y el canal regional telepacífico recibió la recertificación en su sistema de gestión de la calidad norma técnica obligatoria para todas las entidades públicas la recertificación que tiene una vigencia de tres años estará acompañada por visitas de seguimientos anuales por parte de la firma auditora de acuerdo con la directiva del canal este logro es el resultado del compromiso y del trabajo en equipo de todos sus funcionarios y